Hola amigos de Youtube, hoy vamos a ir trayendo un gameplay en directo de Gears of War 3 Que vale, vamos a comenzar... bueno, vamos a hacer una partidita rápida Bueno, es más, vamos a matar a la Bersaiker Lament Que es la que he tenido furia desde hace un montón Y bueno, hoy vengo trayendo este gameplay en especial porque... Bueno, primera vez que traigo gameplay en el canal de Gears Y perdónenme si no tuvimos un vídeo la semana pasada Por eso les voy a convencer con otro vídeo que voy a tener esta semana Y no sé qué más decir, pues estoy muy emocionado de jugar Gears of War Aunque todo me la pasé en informal, no sé por qué Subimos, subimos, combatimos Bueno, prácticamente esto va a durar igual que los juegos de Gears of War que traigo Pues serían Gears of War 2 Aunque nada más es Gears of War ¿Cómo quisiera estar cerca de mi Retro Lancer otra vez? No sé yo, yo quisiera estar cerca de la Retro Lancer otra vez Ven para acá, muere 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 No, quema, quema, me quemo, me quemo, me quemo No me pongo en ceniza como la vez pasada que me pongo aquí Oh, qué ceniza Acabo de ver algún bus Bueno, y si conocen Creepypastas de Gears of War, mándenmelas Aunque es un poco difícil de hacer Creepypastas de Gears of War Vale, vamos a pasarnos la rápido, rápido, rápido para que puedan ver como mató a la Berserker Lamen Y esta es la Berserker Lamen Que supuestamente le tenemos que disparar en el centro donde tiene más, este, ¿cómo se llama? Más Más, este, impulsión Que es en el estómago Pero ahí se le considera como corazón Me estoy saltando los vídeos y eso, ¿eh? Así que no hay ningún problema Bueno, me salta, me acabo de saltar el vídeo de aquí Aunque estaba chido Y aquí tenemos a la Berserker Lamen ¡A la puta! No, 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 no ¿En serio? ¿Qué tonta es esa? Ahí está. Uy, tú, 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 tú. ¿Tú otra vez? Si yo soy de durar con esas malditas bestias, los animales me adoran. ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? No. Si ven que me está tirando un montón es que no tengo mucha experiencia contra estas malditas porquerías de Berserker Aunque siempre juego esta misión de campaña Bueno, aunque dura, aunque realmente nada más voy a traer esta parte por hoy Vuelve al juego Ahí está Y ya se sucedía todo por hoy, aunque no fue un video tan largo que digamos Pero por lo menos valió la pena intentar matar a la Berserker de nuevo Como tres veces ya la mato Y bueno, esto sería todo por hoy Nos vemos en otros videos y ya saben que hoy voy a... bueno Esta semana compensaré con un nuevo video Díganme en los comentarios de que quieren que lo traiga Y lo traeré quizás mañana O quizás el martes Bueno, sí mañana Es algún tipo de dispositivo de escudo No, 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 una cara artificial alrededor de la isla Ey, ese fresco te invirtió mucho en esa tecnología de...